En menos de 24 horas, la Policía Nacional ha abatido a dos presuntos delincuentes antisociales que han caído en intercambios de disparo. Uno de ellos responde al apodo de la PEMPA y el otro que fue abatido en un residencial que tiene fama de ser un residencial tranquilo. Es curioso que la policía diga que se trata de un reconocido delincuente y cuando se le pregunta a Diego Pesqueira, él mismo no pueda señalar el nombre, ni de pila, ni el apodo. Ahora bien, yo dije dos, vamos a ver un video que está circulando en redes sociales de uno de los presuntos antisociales abatidos por la policía. Vamos a ver este video y volvemos con la reflexión. Ahí lo vieron. Es un joven que no creo que llegue a los 25 años de edad con un arma de fuego que fue adquirida en el vecino país de Haití, en donde él afirma que fue hasta allí por la misma arriesgando su propia existencia. Este video que, honestamente, cuando yo juzgo fisonómicamente su cara con respecto a la cara del joven que está llamando a AN7, clamando por su vida, denunciando que la policía está adentro, llamando al padre, etcétera, todo eso, no sé si es que los llantos y el temor le desfiguran tanto la cara que es imposible reconocerlo cuando se encuentra ya totalmente más tranquilo. El punto es que aquí estamos viendo a un muchacho con una pistola y es evidente que ese muchacho no tiene esa pistola para asuntos de defensa personal, sino más bien para hacer travesuras. Yo voy a concatenar eso que acabo de plantear con lo que volví a escuchar a José Laluz, pero sé que mucha gente lo dice también, que el tema de los intercambios de disparos solo se aplica a la gente que no tiene abolengo, a la gente de barrio, pero que esta gente es básicamente víctima del sistema y según dice José Laluz, a esta gente antes de ellos robar le han robado. Y esa frase es fatídica porque en vez de defender a la gente de escasos recursos, lo que hace es que la condena. ¿Y por qué digo que lo que hace es que la condena? Bueno, pues por el hecho de que hay millones de personas en el mundo que son pobres y a ninguno de estos individuos se les ha ocurrido salir a robar. Y en el momento que tú tratas de esculpar al pobre que roba, tú estás entonces omitiendo, obliterando, sacando de la ecuación el libre albedrío de todo aquel que siendo pobre nunca usó eso como pretexto para despojar a los demás de sus pertenencias. Es un asunto cuestionable, ciertamente lo de los intercambios de disparos, pero criticar el accionar de la policía no puede ser puerta, no puede ser, yo diría, pretexto para a su vez justificar a las personas que delinquen desde sectores paupérrimos. Porque eso sería básicamente, no solo lo que dije, no solo ningunear al pobre que trabaja, al pobre que prefiere morir antes que robar, no solo sería ningunear eso, sino que sería incluso premiar, premiar al antisocial o al delincuente que decidió robar. Y lo peor es que estamos, y esto es algo que no hemos analizado, estamos empujando a otros que están en esa misma condición social dubitativos. Cuando se escucha entonces un comentario como ese, como el de José la Luz, ese que está dubitativo, ese que tiene fronteras morales volubles, se siente avalado, se siente moralmente convalidado, porque llegará a la conclusión tras escuchar a un José la Luz decir eso, de que simplemente ese acto de robo no es tal. Porque como a él ya le robaron de antemano, él básicamente lo que está es retribuyéndose. Ese tipo de comentarios no solo fomenta el resentimiento social, hace algo peor que eso, y es básicamente darle vida sin freno a ese resentimiento social. Un robo, despojar a los demás de sus pertenencias, eso no debería ser visto como un asunto de clases sociales. Porque así como podemos, o deberíamos, cuestionar todo el tiempo al pobre que roba, bueno, pues también más arriba tenemos con qué cuestionar al cuello blanco que saquea el erario. Al cuello blanco que hace suyo los bienes del Estado. Es lo mismo operando en todos los niveles. No podemos victimizar al delincuente de barrio. No podemos seguir viéndolo como un ser que ha sido víctima de la sociedad. ¿Y dónde queda? ¿Dónde opera su libre albedrío, señores? ¿No? Ese momento en el cual él decidió, con su poco o mucho raciocinio, robar, exponer al otro a que incluso pierda su vida. ¿Por qué traje el video? ¿Por qué lo mostré? Bueno, para que usted comprenda que ese joven que está haciendo eso con esa pistola, ese joven no es una víctima de la sociedad. Ese es un joven que tenía varios caminos. Uno de ellos era luchar dignamente por su superación. Y a mí nadie puede hablarme pendejada de eso, porque yo vengo de un campo. Mi madre vino conmigo, mi difunta madre, de San José de Patrana, Río San Juan. San Juan, Bojuco Alambre, San José de Patrana, Río San Juan. De ahí vino la capital, siendo ella pobre. Y se puso a vender queso. Vender queso, el dinero que ahorraba lo prestaba. Y llegó a vender un sinnúmero de cosas, o sea, mercancías. Salía a pie, casa por casa, conmigo, siendo yo niño, teniendo yo 5, 6, 7 años, conmigo al hombro, vendiendo queso. O sea, llegó a la capital sin un centavo. Fue donde un tío mío, que tenía una fábrica de queso, dame queso y que voy a vender queso. Y arrancó, ella no conocía a nadie. Comenzó a caminar y hablaba con, mire, vendo queso. Y las casas que en los barrios están en la misma acera, ella tocaba. Mire, cómo usted está, yo vendo queso. Y así hizo una clientela. Y vendiendo queso, me pagó el colegio. Vendiendo queso, me pagó el Instituto de Inglés. El Edgar Allan Poe, en Cristo Rey. O sea, pero así como ella, hay millones de pobres en el mundo que nunca les pasa por la cabeza salir a robar. Atento a que son pobres, atento a que le despojaron de antemano de la oportunidad de progresar. Ese discurso de José Laluz es un discurso malsano. Es un discurso que promueve lo peor del ser humano. No, usted no es víctima. Usted, como yo, nació pobre. Sencillamente, luche hasta el final. Luche hasta el final por lo suyo. No se canse. Deje de estar pendiente al éxito del otro. Enfóquese en usted. Sea autocrítico. Y siempre que usted vea que las cosas están aquí, ¿eh? Y que usted está con la soga al cuello, no se canse de pensar por dónde hay una salida. En algún punto va a emerger, va a surgir una luz. No muy al final del túnel. Entonces, ese joven, que es uno de los dos abatidos en los intercambios de disparos, al ver esa fírmica, me queda claro que andaba en mal paso. Andaba en mal camino. No estoy justificando el intercambio de disparos como tal. No, ojo con eso. Pero, criticar ese intercambio de disparos no me puede llevar a mí ahora a hacer una agiografía de la víctima en cuestión. Yo tengo que ver que ese muchacho que era pobre, yo no lo voy a ver como una víctima del sistema. Yo lo voy a ver como un joven que, lamentablemente, tomó la más desacertada decisión para sí al final. Pero antes de llegar a él, háblenme de las personas a las que, con esa pistola, él les despojó de sus pertenencias. Uno de ellos dos, según se dice, tiene un prontuario, oigan bien, de cuatro personas caídas, cuatro personas abatidas por él. Yo no justifico el intercambio de disparos, pero yo le pregunto a usted cómo usted cree que esa persona va a interactuar con la policía cuando se va de frente. ¿O cómo usted cree que el policía irá cuando le toque apresar a esa persona? Psicológicamente es distinto. Si es un agente que va a buscar a una persona que ya ha aniquilado a cuatro, ese agente tiene que ir sí o sí con la predisposición a disparar primero, porque se trata de una persona que ya se sabe que no tiene contemplación, que ya se sabe que no tiene estima de la vida del otro, señores. Es así que tenemos que ver eso. Ese discurso de la víctima, lo único que hace es promover víctimas reales, porque hay un individuo que asume ese discurso y sale a arrebatarle a los demás sus pertenencias, porque ya la sociedad le arrebató a él la oportunidad de progresar. No, no, no es así. Pero voy a seguir profundizando en esto en otros capítulos. Vamos en este a dejarlo hasta aquí. Gracias por llegar a la parte final del mismo. Nos vemos en el próximo. Yo me llamo Julia Altagracia Pichipi. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U.S. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron los 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.